Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estéis bien. Aquí estamos de nuevo con Kingdom Hearts Melody's Memory. Y bueno, aquí estamos... Es que no estoy... Ahora mismo estoy cableado porque directamente ya me he pasado el juego entero. Pero ¿cuál es el problema? Que no se me grabó bien todo. O sea, seguimos empezando desde aquí hasta todo, pero claro, no se grabó bien todo. Claro, ¿cuál es el problema? Que creo que las cinemáticas estas no aparecen otra vez si no completo, pero a ese mix lo completo otra vez no me va a hacer la cinemática que me tiene que aparecer de Kingdom Hearts Melody's. Así que eso se me fue un poco a la mierda. Pero bueno, ¿qué lo voy a hacer? Estos son los muros de Kingdom Hearts Melody's, el único que tampoco... El estilo de este cinemático no me gustó mucho, pero es lo que hay. Y no pasa nada. ¿Qué lo voy a hacer? Hacer la vida. Además se ha perdido en la guerra. Así que no voy a jugar todo esto, sino voy a jugar al último ya. Que el último sí me deja con cinemática y tal, y esto no me deja ya. Pero no pasa nada. Es lo que hay. Entonces, si queréis ir al cinemático y ver esto tal, tenéis otros vídeos de otros canales y tal. Tampoco no hay pérdida, ¿oíste? Y bueno, después de esto, eso sí, por supuesto, lo que voy a subir es el final final. Así que vamos allá. Tampoco no hay pérdida, ¿qué? 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 Tampoco no hay pérdida. ¿Qué? El mundo final Aquí estamos Una cosa que me llama la atención de esto Que acaba de salir esto Que no es como las otras normales Por lo que estáis viendo No sale el indicador de abajo O cual no se va a acabar ni nada Y que esta calle es de Kinojantle Y tiene lo clásico de un Kinojantle Por ejemplo Que me mola, me gusta Me gusta un montón ver las Coatlas de Kinojantle así Estoy fallando Aunque yo creo que aquí no pasa nada que falle ¿Viste? Este es maso eh Esto es un temazo Bueno todas las ocasiones de Kinojantle Ahora no puedo fallar pero tampoco no pasa nada porque no hay No veo puntuación ni nada así que si fallo Bueno si fallo mucho no sé qué pasará si os digo la verdad si fallo todo Que bonito este es un lugar eh Es muy bonito Aquí tenemos una caída después de recorrer todo lo recuerdo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sea uno joven Oh creo que este debe ser uno completo ¿no? Este mundo será engulfado en la oscuridad Todo lo que te importa Y todo lo que te amas Si realmente posees el poder de una princesa de corazón Tu corazón va a resonar con los Kinojantle Y creo que tú me puedes llevar A ese mundo de Kinojantle Esa es la única manera posible para salvar los Kinojantle ¿Verdad? Esto es más que un experimento Es esperanza Como la mayoría Probablemente crees que no hay nada Existe fuera de este mundo que vivas Y todavía Hay muchos otros mundos Pero puedes verlos brillantemente brillantemente en el cielo En el cielo de los Kinojantle Sin embargo, si tú llegas a un mundo que no es de la luz ni de la oscuridad Pero en algún lugar en el otro lado Suas tareas serán lejos de fácil Si eso suceda Tienes que abandonar tu procura Sin embargo, nosotros fallamos Un mundo de luz sin culiar What the fuck ¡Ah! ¡Ah! Kyrie Este es el tema de Kyrie Un poco worth of fun esa escena, ¿verdad? Por lo menos para mí Las cosas que dijo y tal Y que metió a Kyrie en esta máquina Que creo que... Una máquina de... Una máquina esta de... De eso a futuro, básicamente Era una máquina de tiempo ¿Qué es esto? Son los fragmentos de... Estamos construyendo los fragmentos del corazón de Kyrie ¡Uy! Fallé una Pero por lo que estoy viendo no pasa nada por fallar Así que... Bueno Si fallo, fallo Después de... El lugar es el nombre Estadio El lugar de las luces Estadio Estadio No Deja Estadio Estadio Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Qué guapo! 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 Ahora estamos yendo mucho mejor que yo. Igualmente estoy un poco... me quedo para delante. Eso, eso, esquivo los toques Perfecto Genial Porque yo soy Claro, porque tengo que hacer todo Darle todo excelente Uy, hay un microfonillo Ahí también hay un microfonillo Este lo tomo si no me falta En el 2d6 me falta pego Y me veo aquí a Soga, que guapo Con el traje de Kino Hattles, que guapo Muy bien, Soga, gracias Thank you, Sara On the day that I sent you out from your world Do you remember what it is I said to you Those words hold the answer You seek I may cause you To suffer But I am a product Of your heart For that reason I shall give you Your answer Oh my God Oh my God ¡Gracias! Eso digo yo que significa eso Sí, él dijo que esa respuesta es la respuesta No de luz o la oscuridad, sino de la otra Nunca he oído de un lugar como ese Algo más que dijo que me perplexe Tu voz no nos puede acceder Estoy seguro de donde tu corazón es Te dirías que él está refiriendo al reino de la oscuridad Pero eso claramente no es el caso aquí, ¿verdad? Donde voz no puede acceder La otra parte de nuestro mundo La realidad La realidad La realidad La realidad La realidad La realidad Ficcional? Hmm I'm afraid such mysteries are beyond our comprehension Maybe Mickey or Master Yen Sid knows Any news? Riku Oh, Kairi, you woke up Yeah, just now How come you're here? Well, actually I found some info about Sora Really? We got something, too You did? Oh Huh? Oh Excuse me, dears I certainly didn't mean to startle you If you're not expecting magic It can be a surprise No kidding Now then I am the fairy godmother And it's a pleasure to meet you all She came here At Yen Sid's request He said she's got a clue that might help us find Sora Yen Sid sent you? That's right To find Sora, we need three keys First, Riku And then, of course, there's you, dear Kairi Okay With Riku's dreams and Kairi's memories You two have already done your part Kairi's memories? Yes We performed an examination of Kairi's heart And obtained an important clue from the lost memories it contains Which is that There's another world on the other side of ours that's not of darkness or light Riku, what did you dream? Oh Well, since Sora disappeared I've been having dreams about a large city with tall buildings Apparently, that's the clue A city? Maybe that's what Xehanort was talking about A fictional world A fictional world? Yes, perhaps The three realms of our world Light, darkness, and between These are all places we can travel to Because they are on our side This also includes the worlds of memories, data, and dreams If I am correct Then this other side of our world From which voices cannot reach Must be a place outside of our reality Namely, it must be unreality Or fiction But That is the extent of our knowledge So I thought We should go to Mickey And Master Yen Sid To ask about it I'm not quite sure They'll be able to help you, my dear Then What now? Oh, you forget There are three people who hold the key There's still one more One with a strong will And a very precious dream Who is it? You'll see I'll introduce you Huh? This place You know it? Yeah I came here with Sora And also in my dreams while I slept This is The final world But there's no one here That's not true Why don't you look closer? Hmm Huh? 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 The stars I never noticed ¿Y quién era el tercero llave? Yo estoy como ellos dos, con la cara WTF ¿Y quién era el tercero llave? ¿Y quién era el tercero llave? ¿Qué? ¿Y quién era el tercero llave? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Y quién era el tercero llave? ¿Quadratum? ¿Eh? Tiene más escuelas que en cualquier ciudad que yo sé. Eso debe ser. Quadratum. ¿Es eso donde está Sora? No hay manera de saber. Pero creo que es posible. Bien. ¿Crees que nos puedes ayudar? No estoy seguro de exactamente lo que está sucediendo. Pero si Sora está en problemas, quiero ayudar. Por favor, me déjame saber lo que necesitas de mí. Gracias. I'm afraid this is as much as I can do. It's up to you, Riku, to take care of the rest. I want to go. Kairi, that's not... Yeah, I know. I want to go with you. But... I know that I can't. I need to finish training. I need to become stronger. And when I do, I'll be right there next to you and Sora. Good. But first, I'll go explain everything. To Donald and Goofy, and to Mickey and Master Yen Sid. Be careful out there, dear. And try not to do anything too reckless. Come straight back if you encounter any trouble. I will. I will. Ahí va Rico Tlaveo a rescatar a Sora. Rico siempre tiene que rescatar a Sora. Por lo menos en este último juego. No como antes que era al revés. Pero en fin. He disfrutado con esta cinematica. Pero joder se me cortó a media. Que pena. El ordenado me falló. Pero no pasa nada. Es lo que hay. Es lo que hay. Por lo menos solo fue un cachito pequeño. Nada más. Ah mira. ¿En serio? ¿Lo más se hace de esta manera también? Lo último. Qué guapo. No me hemos pedado si te digo la verdad. Oye. Fallece. Bueno. También tiene su lógica. Oye. Pero no me esperaba. No. 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 Unas cuantas cosas le faltan, como poner el esquí y tal, y hago una canción más, porque me da a mí asesino que le falta más, pero por otro lado lo he disfrutado como en algo, y lo sigo disfrutando, porque seguramente sigue jugando para sacar mejor puntuación y tal. Desde eso no hay duda. Y estas últimas escenas, me han gustado, sí señor. Miren a Aladín, no me esperaba que saliera Aladín. Ahora van a salir todos los ayudantes. Estoy fallando sin querer. La escuela es ahí. Que esto es otra de mis quejas. Que faltaba un poco, faltaba unos cuantos compañeros, pero en fin. Peter Pan y Bestia. El tío ocupa toda la pantalla, jodido eh. Mola. Sigma. Aquí ya está compañero. Siempre fallo eso, no sé por qué. Ya os digo, este juego... Me ha encantado. Y más si eres fan de la saga. Y llevo todos estos años de siempre jugándolo, este juego para mí es un regalo. Bueno, el regalo entre comillas, ¿sabes? Porque hay que comprarlo, pero bueno. Y no va a dato. Por lo menos actualmente. Pero estoy jugando. O sea. Ahí están. Sí. Sí y... Ya sé. Bueno, si aquí fallo, no creo que pase nada. Les lo digo la verdad. Ahí. Y ya os digo, después de esto seguramente os siguen jugando para sacar mejor puntuación y todo eso. Eso no hay duda. De todas formas nos faltan... Que también lo voy a hacer en las dos... Las dos ocasiones de los dos jefes finales que... No, dos no, perdón. Son clés. Que todavía no he jugado, tengo que subirlo. Aquí tenemos a... Vintu Terra y agua. Yo os digo ya que este juego... Me ha encantado. No hay que ir a Mickey. Y yo tenía miedo que fallasen muchas más cosas. No sé si odio cuando se anunció. Pero al final... Estoy contento. Eso sé. Ya odio que les faltan más cosas, pero... Es lo que hay. No vale nada quejándose. Inorения. Rico con... No hay que ir a decir. Qué rico con lo y no... Se me van los nombres de estos bichos. Eres gas. Mejor... Me lo voy a dejar. Porque no me va a salir Y la escena finalita Ya me gustó todo Y lo digo porque claro Hay muchas críticas por internet y tal Pero yo Como yo siempre digo Las opiniones son como Espero que nadie se ofende Por lo que voy así Las opiniones son como los culos Todo el mundo tiene uno Así que Y la mía es que tu subjuegas Sea fan o no de De esta saga Te recomiendo que lo juegues Y más si es de fan de la saga Por supuesto Que guapísimo Que guapísimo Estos créditos finales Los mejores créditos finales Del mundo Que guapo Tío Ahora tiene que salir Una escena Si Pero no me va amigo No 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 Pero Master Yen Sid Él está solo en un mundo que no sabemos nada sobre Precisamente No hemos enfrentado algo así Eso es por eso Debemos quedarnos calmos Pero Kairi Esta información que nos trae Es de Xehanort durante su tiempo Como investigación Sí Entonces Entonces Debe haber sido aware de este otro mundo Por bastante tiempo Pero Nos defeated Xehanort ¿Alguien podemos preguntar? Hmm When I was still serving as a Keyblade Master It was known that the Ancient Masters Had crossed over into another world I surmised that Xehanort looked more deeply into that world The Ancient Keyblade Masters For now We must reach out to those In Radiant Garden The Land of Departure And Twilight Town Who are searching for Sora To inform them of what we have learned And have them halt their respective efforts Donald Goofy I leave this to you Yes Yes sir Yes sir And Kairi Will you continue your training As you were before Actually I'd like to study under Master Aqua That is an excellent idea I approve Thank you And you Mickey Yes I task you with the investigation of this new world And how it is related to the ancient Keyblade Masters But how? You'll begin In the world of Scala Ad Kylum Los pelos de punta Se me han puesto los pelos de punta Si señor Y me gustó eso Que Kairi queda entre Nacoagua Oh Que bueno Me gustó eso Y Todo en general Es que yo lo he dicho 80 veces ya Pero Que quiero decir Me encanta Difficultad contra el Maestro Océano No más Equipo más utilizado Y clásico Claro Ni el FQT más jugado No más Enemigos derrotados Canciones bloqueadas 123 Me faltan Dios Me faltan unas cuantas Un mes Misiones También me faltan ahí Pero bueno Tiempo de juego Vale 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 Tenemos las dos versiones De esa canción Y bueno Y bueno Aquí acaba la historia principal De Kynon A Melodon's Memory Por supuesto Yo seguiré jugando Normal Eso por supuesto Pero Faltan dos ocasiones Que tengo que mostrar A vosotros Que lo voy a hacer Pero no ahora Ahora yo creo que Aquí mejor Terminar Y que quiero que os diga Ya os he dicho Todo lo que tengo que decir Y aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Tanto como a mí Si es así Suscribir Y dejar un buen like Que se agradece Por lo menos Yo lo agradezco un montón Yo lo sé Y nos vemos La próxima Chao 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 Chao